Hola, queridos, ¿cómo están? Yo soy Michelle Salas y les doy la bienvenida una vez más a Hola For You. El día de hoy tenemos un video muy, 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 muy pedido por todos ustedes y es que me preguntan muchísimo sobre mi pelo. Y yo no es que sienta que tengo un pelazo, ni mucho menos, pero tengo un estilo que lo llevo casi a diario y quiero compartirlo con ustedes. Es súper, súper fácil y bueno, les voy a enseñar el proceso a ver si les gusta. Empezamos. Lo primero que voy a hacer y es un pequeño secreto que quiero compartir con ustedes, es un agua de mar, spray de mar. Y esto lo que hace es un poco darle textura al pelo ya después de que lo rizaste y le da como una onda mucho más natural, etc. Entonces lo que necesitamos es agua, un poco de sal de grano. La mitad se salió, muy bien. Y un poco de un aceite, no sé, de lavanda o de lo que a ustedes les guste el olor. Y le pongo como 10 gotitas. Lo vamos a revolver hasta que la sal se disuelva un poco y lo vamos a dejar a un lado. Como pueden ver, mi pelo está mojado, me acabo de salir de bañar. Esta es la realidad. Vamos a secarlo. Uno de los tips que les puedo recomendar es si pueden bajar la cabeza un poco y secárselo. De esta manera va a tener mucho más volumen en la parte de aquí, que es lo que queremos al final, en el resultado. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. La sal, que se me cayó. Algo que no pueden hacer es utilizar la tenaza con el pelo mojado o húmedo, porque es lo peor que le puede pasar a tu pelo. Bueno, ya que tenemos el pelo bien, bien, bien seco, vamos a dividirlo en dos partes. Tengo la tenaza ya caliente. Es una tenaza bastante simple, la pueden encontrar en cualquier lugar. Yo la compré en Estados Unidos. Cuesta 15 dólares, una cosa así. No necesita hacer una tenaza carísima, ni mucho menos. Todas según yo hacen lo mismo. El truco está en dos cosas. Una, no rizar todo el mechón. Vamos a ir separando. El primero lo vamos a meter aquí. Y, como pueden ver, estoy dejando la punta afuera. Esa es una de las cosas que siempre hago para que no se vea muy hecho y tenga un resultado más natural. Luego, dejo un cachito de la siguiente sección sin nada. Y luego me voy a la siguiente. Se le dice Beach Waves. Estoy utilizando la tenaza hacia atrás. Esto es muy, muy importante porque así no estás haciendo el ondulado hacia adelante porque si no te quedaría como raro. Y lo dejo alrededor de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Obviamente, no se lo dejen mucho tiempo. Nos vamos a la segunda. Otro tip que pueden hacer si tienen el pelo relativamente lacio es que cuando esté medio húmedo, seco de la secadora y quieren algo, un efecto mucho más natural, es hacerse dos chonguitos y dejarse los plomeros, no sé, 15 minutos mientras están maquillando o lo que sea. Te lo sueltas y ya tienes un efecto tipo así. Y ya después nada más lo marcas con la tenaza. Como pueden ver, yo ya estoy muy acostumbrada a hacérmelo. Ya no necesito peine para dividirme el pelo, ni mucho menos. Tercera sección. Esto es un gusto personal. Puedes partir el pelo con una raya en medio o de lado. Es súper importante que se den cuenta cómo quieren el acabado en la parte de enfrente. Porque hay de dos formas. Yo me lo hago a veces hacia afuera o si quieres un efecto más ondulado y más elegante, te lo haces hacia adentro. Entonces te da una especie como de ondulación aquí. Ah, va. Para darle el efecto más lacio a las puntas, agarro la propia tenaza en vez de prender la plancha y perder más tiempo. Y nada más le doy un poquito aquí. Ahí va. Voy a voltear la cabeza, a romper un poco las ondas. Y lo vamos a separar un poco, nada más, para que no se vea como todo junto. Y para finalizar, vamos a echar nuestro spray de mar. ¡Miel! No, creo que le di. ¡Ups! Encontré la forma. Muy bien. Pues este es mi pelo de todos los días. Ya saben que las que tienen pelo lacio quieren tenerlo ondulado. Las que lo tienen ondulado lo quieren tener lacio. Entonces, bueno, uno nunca está contento. Así que yo siempre lo quiero tener ondulado. Y este es my way to go hair. Estoy lista ya para salir. ¡Titén! No, bueno, bueno, bueno. O sea, dando tiros. Nada, chicos, los dejo. Espero que les haya gustado este video. Déjenme en sus comentarios si les gustó, si les funcionó. Si les gustaría que hiciera más tutoriales como estos. Y nada, nos vemos a la próxima. Les mando un beso enorme.